El día de hoy realizamos la sesión de esta comisión de manera presidencial. Agradezco la presencia de mis dos integrantes, el consejero Mauricio Sánchez y la consejera Mariana Salazar. También me gustaría agradecer a nuestro invitado especial, licenciado Miguel Espinosa Armenta, director general de Administración y Finanzas de nuestra alcaldía, Escapotzalco, junto a toda la gente que nos vea a través de las redes sociales. Damos inicio a la 28ª sesión ordinaria de la Comisión de Administración y Finanzas de la alcaldía de Escapotzalco. Deseo el uso de la palabra, nuestro secretario de la Comisión y consejero Mauricio Sánchez para que dé lectura de asistencia y declaración del coro negativo. Con su venida, Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta sesión. Por instrucciones de la presidencia pasaremos a dar lectura de asistencia y declaración del coro. Son tan amables de levantar su mano cuando escuchen su nombre. Presidenta, concejal Maribel Gaslín Zuní Hernández. Presente. Mi nombre. Integrante, concejal Mariana Salazar Camacho. Presente. Y el de la voz, Mauricio Martín Sánchez Alba. Presente. Si este coro es necesario para comenzar, Presidenta. Gracias. Le pido al secretario dar lectura y necesitar su aprobación del orden del día. Por favor. Por instrucciones de la presidencia pasaremos a dar lectura y aprobación del orden del día. Jueves 11 de julio del 2024. Unisima octava sesión ordinaria de la Comisión de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Ascapotzalco. Orden del día. Punto número uno. Lista de asistencia y declaración del coro. Punto número dos. Lectura y aprobación del orden del día. Punto número tres. Mensaje por parte del director general de Administración y Finanzas, licenciado Miguel Espinosa Almenta. Punto número cuatro. Mensaje por parte de los integrantes de la Comisión, Presidenta, Secretario e Integral. Asuntos Generales y Plasura. Se preguntan los integrantes de esta Comisión si es de aprobarse el orden del día. Por favor, le vota a su mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Le pido al secretario ya aprobado el orden del día. Dase 500 puntos por punto para su votación en su caso de lectura de los puntos. El siguiente punto del orden del día es la participación de nuestro director general de Administración y Finanzas, el licenciado Miguel Espinosa Almenta. Le cedemos en uso de la plana. Muchas gracias. Buenas tardes, consejales. Buenos días, Mariano, Mauricio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ha contratado también hasta el 30 de septiembre, independientemente de que si hubiera continuado teníamos que haber hecho ejercicio para poder cubrirnos los elementos de la policía, tanto intramuros como extramuros. Ya en este momento prácticamente están garantizadas todas las operaciones. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como administración? Bueno, ya estamos precisamente planteando nuestro programa de trabajo para el cierre. Y para el cierre lo que estamos dejando de la nueva administración. Es una descripción de todos los documentos, de todas las áreas de la alcaldía, de las siete direcciones generales, de las cinco direcciones ejecutivas, en donde van a tener información de todas las adquisiciones de cada una de las áreas, los procesos de adquisición que se llevaron a cabo, los contratos o pedidos, los ingresos a la alcaldía, las facturas y los pagos de los documentos. Es inclusive dando un orden y una transparencia a todos los recursos ejercicios. Otro aspecto muy importante que estamos haciendo es un programa de archivo. El archivo, ustedes podrán ver muchas veces, hay demasiado archivo en áreas como político, obras o administración. En los espacios son reducidos y van a tener las cargas de archivo. Nos hemos tratado de revisar el archivo que estaba para destrucción, para esto se tiene que levantar un acta, conjuntamente con la protección civil, con el orden del control, y destruir esto. Esto es lo que queríamos hacer. Únicamente, estamos esperando también los movimientos del proceso de transición para empezar las mesas de trabajo. Es posible comentar, ¿por qué? Porque es un archivo que nadie puede tocar. Ni los mismos trabajadores, ni... Es archivo viejo. Se va a destruir o no se va a destruir. Lo pudiéramos hacer en su objeto o pudiéramos dejarlo para que la producción. Somos de las pocas alcaldías que tienen la facultad de una departamental de archivo. Es una obligación que se tenga una... Es inclusive asesor de una dirección de aire o hasta director general. Pero bueno, para nosotros lo establecimos como una fruta de archivo. Lo tenemos en San Isidro. Y estamos terminando precisamente de ordenar todo. Todo lo que habían adoptado en cargas. Hoy en día ya hay en ajeles por cada una de las direcciones. Lo que se llama el archivo de concentración. Esto va a dejar mucho espacio en las áreas para que puedan hacer. Este archivo ya va organizado para que se pueda hacer de mayor utilidad. Y también les va a servir para poder hacer la atención de todas las consultas por transparencia. También se está llevando un programa muy fuerte para la solventación de las auditorías de los distintos órganos fiscalizadores como nuestro órgano interno de la Contraloría de la Arcandía, la Universidad Suprema de la Regenación y la de la Ciudad de México para retirar todo este tipo y no dejar pendientes que tienen una actividad. Eso tanto para nosotros no sirve como para la nueva administración de estar atendiendo observaciones de años antiguos. Entonces, son este tipo de medidas en las que estamos planeando prácticamente semana tras semana, estamos informando en la alcaldesa cómo vamos en el ejercicio, cómo vamos en el compromiso y cómo estamos en el disponible. Y por lo mismo, para hacer algo de nada y no estar haciendo compras por el tiempo, decidimos y establecemos un calendario de cierre para adquisiciones a más tarde de mañana, 12 de julio. Si no hay una requisición de parte de las áreas, hasta ahí vamos a parar. Y yo les decía, no tenemos que estar comprando, no queremos estar comprando cosas, no queremos estar dejando para los pendientes, si se quedó el recurso que se quede en la partida, no estamos dejando partidas que normalmente es necesarias, si no sabemos que es necesario. Entonces, estamos cubriendo todos los aspectos como licencias, controles y demás. Cuando se inician las cosas de trabajo, vamos a ir viendo cómo es el presupuesto del mes de julio, agosto y cómo lo vamos a entrar ante el mes de septiembre. Entonces, bueno, fueron unos lineamientos que nos dieron de parte de la Secretaría de Finanzas, y lo comenté con los alcaldes, y lo siento totalmente de acuerdo, vamos a decidir, como dirían, por ahí, a nosotros nos entregaron muy mal, nosotros procuraremos entregar de la mejor forma, de la mejor forma, de la mejor forma, yo les decía, si los compañeros de la oficina, si entregan bien, se van a poder vender en un momento, vamos a aquí, se van a traer gente, entonces, quiero servirle a que entreguen más información, creo que lo mejor es, te entreguen de la mejor forma, pues eso es de parte de lo que nosotros tenemos para el cierre, de lo que vamos a traer y decir, estamos realizando también un trabajo, todos estamos obligados como servidores públicos, haciendo entrega, ya no me lo sabes, si tú les querías que hacer su declaración, su declaración como personas físicas, no la hacemos, es una obligación, pues si les decía, tienen que hacer una declaración como servidores públicos, siempre lo dejan hasta el final, por lo mismo, las actas de entrega, recepción, vamos a iniciar un trabajo de capacitación, de asesoría, con todas las áreas, para que más tarde, el 30 de agosto, ya estén todas las actas de entrega, que vamos a hacer solamente en el mes de septiembre, actualizar la información, y nuevamente voy a poner a las mesas de trabajo, con la nueva administración, hacer una revisión, dejar de entrar a la reputación, que la dirección de la administración, que la vamos a usar en este momento, para que tengan acceso, y existe una cantidad, porque no hay muchísimos trámites al día, que se tienen que ir resolviendo informes, simple y sencillamente, nosotros nos vamos al 30 de septiembre, y tienen tres días para la elaboración de la norma, y tienen cinco días para conformar la actividad de los recursos activos, pues todo eso lo vamos a dar prácticamente listo, ya cuando nos sentemos con las empresas de trabajo, podemos ir a mirar las propuestas. Muchas gracias, como siempre, a nuestro director de administración de finanzas, seguimos desde el orden del día, el siguiente punto del orden del día, el mensaje por parte de la presidenta, secretario integrante de esta comisión, le cedemos el uso de la palabra a Nostra. Muchas gracias, secretario, bienvenido, licenciado Espinoza, bienvenido, consejado César Alberto Tlacomulco, a nuestra sesión de... Olivares Tlacomulco, a nuestra sesión de administración y finanzas. Agradecerle, licenciado Espinoza, que durante estos tres años, siempre en esta sesión se ha llevado con total transparencia hacia la ciudadanía, los números, y estoy contenta de recibir esta información y de saber que así como llegamos y recibimos una mala administración porque ni teníamos insumos, ni teníamos nada y nuestro paso por esta alcaldía se vio una mejoría, no nada más en cuestión de insumos, no nada más en cuestión de mantenimiento a los edificios de la alcaldía, se compraron vehículos nuevos, se compraron binarias, se va a entregar una administración... Sí, le quiero aprovechar, precisamente, del parque vehicular que tenemos, hemos dado de varios, pero todos los vehículos están perfectamente a nuestro resguardo correspondiente, pago de seguro, placas, tendencias, verificaciones, o sea, completo vamos a entregar las cosas. Otro trabajo que estamos haciendo ya de estos dos veces es hacer un inventario en cada una de las aves, tanto de equipo de transporte, de equipo de oficina y equipo de cómputo, para que todo esté en su lugar y también nos va a servir para el centro de oficina. Sí, exacto, a eso me refiero. El trabajo se ha hecho bien en esta administración, en todos los sentidos. Ahora vamos a dejar una alcaldía enorme y, sobre todo, que la gente sepa que el recurso que se tuvo se utilizó y en qué se utilizó. Y esta comisión ha sido la encargada de transparentar todo este recurso a lo largo de los dos años y medio, casi tres, que ya tenemos aquí. Y, bueno, pues, agradecerle siempre que usted está dispuesto a darle esta máxima transparencia a todo lo que se hace dentro de la alcaldía. Tenemos una bonita salada al consejo, tenemos una bonita instalación en el Cuaia, ya muy funcional. Y, bueno, pues, para aquí, así da consejo. Es cuanto. Muchas gracias por su participación, Presidenta. Les damos el uso de la palabra a nuestra jornal integrante, Mariana Sáenzas. Muchas gracias, Presidenta. Nada más una pregunta, licenciado. Ustedes tienen las fechas ya para iniciar las mesas de trabajo. ¿Esa es la hacienda del gobierno central o aquí es donde se deciden esas fechas? Pues, antes estamos esperando los lineamientos que se publican en la receta. A mí nos habían dicho que esta semana, pues, pues, cuáles ya están por acabar. Una vez que existen esos lineamientos, lo que se nos pasó a nosotros hace tres años fue que la nueva administración solicita a Andrés Santuán un calendario de reuniones de trabajo. Y en esas reuniones de trabajo, la nueva administración designa a cuatro personas para que sean las que reciben la receta. Pero, pues, una vez que existen los lineamientos, se solicita el calendario y se hacen las reuniones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, buena, Presidenta. Pues, agradecer esta información y efectivamente no dudo de que se entreguen unas finanzas sanas y de manera transparente, como siempre lo ha mostrado nuestro director de finanzas, donde vamos a entregar ahí unos almacenes ya ya en un parque vehicular completo, equipos de cómputo, toda una serie de situaciones a como recibimos nuestra alcaldía. Pues, enhorabuena, nos quería hacer una pregunta. Mencionar esos cursos que van a dar de acta entrega a las elecciones, ¿son para todos los servidores públicos o cómo los va, cómo se manejan ese tipo de cursos? Vamos a hacer dos niveles, uno de los directores generales y directores ejecutivos, y luego con todos los directores y directores que quieren ser empatadas. Para todo el personal es cierto. ¿En dónde se convocan esos cursos? No, la próxima semana ya les presento el plan de trabajo, y ya lo vamos a hacer durante el 22 de julio al 30 de agosto. ¿En dónde se convocan esos cursos? No, la próxima semana ya les presento el plan de trabajo, y ya lo vamos a hacer durante el 22 de julio al 30 de agosto. Gracias, señor presidente. Pues, ¿es cuándo mi participación, presidenta? ¿Seguimos con la clave del día? En asuntos generales, ¿se han ido el presente desde hace uso de la palabra? Presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Gracias, secretario, por todos los puntos del orden del día. Se levanta la sesión, siendo la 2.27, y se cita para la que tendrá lugar en el mes de agosto. Muchísimas gracias a todos por su asistente. Gracias. 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 Gracias.